Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de que la senadora colombiana piedad córdoba alias la vieja para mí compartió una información con la revista semana y mencionó algo muy interesante y es que ella en algún momento tuvo un impase, tuvo una rabia, una discusión, una molestia con Alex Saab, sí señoras y señores recordemos que la trayectoria de esta mujer había dicho que ya no conocía a ese hombre en un principio, que solamente conocía al papá, hace poco dijo que había cruzado sólo algunas palabras pero resulta que ahora no, ahora está empezando a soltar, por eso hay el refrán que dice que es más rápido agarrar a un mentiroso que a un cojo, porque esta señora sigue quedando como lo que es, una mitómana por excelencia y te voy a traer toda la información por qué tuvieron este problema, así que quédate conmigo hasta el final para que sepas cuál fue la causa de ese problema, por qué tuvieron un cruce de palabras y por qué eso llegó hasta los oídos de nicolás maduro, porque esto es interesante, muy bien, la senadora colombiana piedad córdoba recordó la última vez que ella conversó con el empresario colombiano Alex Nainza Morán, quien está preso actualmente en los eeuu, está siendo procesado por la justicia por lavado de dinero y mencionó también que este personaje había tenido una discusión con ella o mejor dicho ella con él voy a compartir la información en una entrevista con la revista semana ella le preguntan a ella ciertas cosas sobre el asunto le preguntaron sobre qué tan amiga es ella de nicolás maduro y dijo hoy yo soy muy amiga de nicolás maduro, sigue siendo amiga de él, si claro yo lo quiero mucho, cómo se siente que le ayuda usted con nicolás maduro dijo muy bien, fueron cosas más o menos que ella fue tocando para después mencionar el asunto, después le dicen usted cree que Alex Saab es inocente y ella dijo si yo creo que él es inocente, por lo poco que lo traté, es un tipo de muy buenas maneras, es educado, se formó en Alemania como que uno veía un tipo corrupto, dedicado a robar, entonces tendría que ser muy bobo nicolás maduro, porque el primero que se tiene que dar cuenta es él, hablando de eso cuando fue la última vez que usted habló con Alex Saab y de qué conversaron, aquí viene la conchita de mango la última vez fue hace mucho tiempo él tenía como abogado a Abelardo de la Espriella yo la corrijo, no lo tenía, todavía lo tiene quien escribió un artículo que me indignó en el que decía que había que quitarle la vida a nicolás maduro para no utilizar la palabra de cuatro letras, de cinco letras m-a-t-a-r ok por el algoritmo de youtube, ustedes saben entonces que había que quitarle la vida a nicolás maduro está hablando del abogado Abelardo de la Espriella que supuestamente había escrito eso en una noticia ella dijo yo cogí el artículo y de una me fui para Venezuela ¿qué tal? una molestia de un artículo de prensa no hace que ella alce el teléfono y llame no, ella agarró de una vez, agarró un avión y se fue así tienen tanto real para despilfarrar que ella agarró su avión, compró su tiquete y se fue a hablar cara a cara con Alex Saab me fui para Venezuela y busqué a una persona del gobierno para que me contactara directamente con Alex Saab me reuní con él con Alex Saab y le dije Alex yo quería hablar contigo porque mira este artículo pues esto me parece atraviliario fuera de eso como es colombiano nicolás maduro puede pensar que yo de pronto tengo algo que ver con él y yo no tengo ninguna relación con De La Espriella ni me interesa tenerla yo te recomendaría que cambiaras de abogado esas fueron las palabras de la senadora Piedad Córdoba supuestamente a Alex Saab donde va a comenzar el impase ella se toma un viaje de Bogotá para parar en Venezuela en Caracas es allí donde uno de los sirvientes de ella se acuerda que dijo que habían tenido una reunión especial con Alex Saab y que él había sido contacto y que ella dijo que era mentira que ella nunca había necesitado reunirse con él bueno aquí le cayó otra mentira el entrevistador le pregunta a Piedad Córdoba ajá y cuando usted le dijo eso Saab que le respondió mire la cosa él me dijo él es mi amigo es mi abogado y punto entonces yo le dije este artículo se lo voy a llevar a Nicolás porque yo no quiero dejar ninguna sombra de duda con esto porque amigo mío no puede ser un tipo que esté diciendo que le quiten la vida a Nicolás Nicolás más allá de ser el presidente es mi amigo con él yo establecí una muy estrecha relación de amistad y esa fue la última vez que yo hablé con Alex Saab ah ahora de tantas mentiras que dice esta vieja le creemos lo que sí me encanta de verdad y que es interesante que esta vieja no usa el celular para nada bueno para tomar hace fotos de los diferentes turbantes que utiliza porque de verdad agarrar un vuelo de Bogotá a Caracas hacer todo un viaje para reunirse con alguien que podía llamar por teléfono ¿qué tan amiga es usted de Nicolás? fue cuando le preguntó el periodista en vista de que ella dijo yo soy muy amiga de Nicolás y me voy a ir porque es que yo no acepto que el abogado de Alex Saab esté diciendo que haya que quitarle la vida a Nicolás Maduro eso no lo voy a permitir y menos que me vayan a ligar con él porque él es colombiano y yo también bueno ahí los cuatro son colombianos porque hasta Nicolás no es alba entonces es ahí donde ella empieza a decir si yo soy muy amiga de Nicolás y lo quiero mucho y todo lo demás bien en otra pregunta que se le hizo a ella si ella crea que en Venezuela había una democracia dijo si hay una democracia hay elecciones hay democracia el entrevistador le pregunta pero las elecciones no han sido libres las denuncias son claras y ella le contesta si son libres es más los invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral y es el actual ministro de transporte de Colombia Guillermo Reyes sería bueno preguntarle a Guillermo Reyes en qué momento se ligó ahí y le pregunta a la persona él ha sido asesor de Nicolás Maduro Piedad Córdoba dijo sí y le volvieron a preguntar en qué lo ha asesorado y dijo en toda la parte electoral él ha trabajado estrechamente con él o sea que si el señor Reyes no sabía Piedad Córdoba lo echó al agua hace cuánto tiempo y dice conozco a Guillermo desde hace mucho tiempo varias veces en las elecciones me encontré con Guillermo allá él asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolos en ese tema no creo que Guillermo se preste para hacer unas elecciones tramposas es más no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se la roban las elecciones desde la registraduría allá es imposible robarse las elecciones imposible dice Piedad Córdoba y nosotros le creemos el cuento bien entonces esta es la información este fue el impase que tuvo Piedad Córdoba con Ale Saab dime qué piensas al respecto qué te llamó más la atención de todo lo que hemos compartido déjamelo en la caja de comentarios que me encantaría leerte bien regálame un like por favor si quieres apoyar el trabajo que estamos haciendo como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes visita mi página web filósofo777.com y también visita la página de autodidactasmillonarios.com si quieres ganar dinero desde tu casa hasta la próxima noticia bendiciones gracias gracias por ver el video